hola a todos bienvenidos al tercer vídeo del comparativo que tenemos con volvo xc 60 y volvo xc 90 la idea es que ustedes tomen decisiones importantes a la hora de adquirir un vehículo como les he comentado adquirir un vehículo premium o cualquier vehículo realmente es una cuestión de a veces de emoción y a veces poca razón bueno primero que todo voy a instalar un sistema que me encanta en este vehículo es lo mejor de lo mejor que el sistema es el sistema de piloto automático no solamente este vehículo se pilota de manera automática sino que además de eso se conduce solo sí señores se conduce solo el más puedo soltar el volante lo que pasa es que me regañan y puedo darme el lujo de hablar con ustedes con las manos sueltas lo toco de vez en cuando para que no me vaya a regañar y el vehículo realmente se va a conducir solo ahora esto es una especie de asistente de manejo la idea no es que usted suelte el volante él lo va a ayudar a mantenerse en el centro del carril por eso incluso puedo llegar al punto de descuidarme con ustedes hablando con ustedes sin ningún problema el pando las curvas se mantienen el centro del carril él va a frenar él va a acelerar sólo programé la velocidad a la que quiero ir le puse 70 metros por hora y sé que está activo porque no sé si en esta cámara casa alcanzan a ver que hay este se refleja el volante en verde entonces tenemos dos sistemas en el intel y safe hago énfasis en esto porque ambas lo tienen tanto la xc 40 como esta el vehículo yo tengo un modo en el cual puedo marcar la distancia con el vehículo de adelante si el de adelante frena este frena si el de adelante acelera este acelera y nada más y que el vehículo no se encargue con la dirección pero en estos momentos tengo integrado los dos sistemas sencillamente yo puedo soltar el vehículo totalmente todo eso entonces no estoy haciendo nada verdad miren que estoy dando una curva y el vehículo se encargó de dar la curva solo este vehículo estos vehículos de volvo literalmente son anti colisión y arranco por ahí porque quizás uno de los temas más importantes de ambos vehículos ya tener en cuenta si voy en reversa y el vehículo detecta algo el frena solo si no actúo a la hora de frenar porque no tengo ningún sistema activado el frena por mí me avisa hace un clic clic me asusta me ponen me ponen un pedalazo de freno rápido para que yo reaccione y reaccione y si aún así ven que va girando solo y si aún así yo no reacciono el vehículo lo hace por mí ya es increíble incluso puede esquivar ok me encanta y me parece que es una compra racional es una y me regañó que tenga por la mano del volante si no me lo hace si me regaña por segunda vez lo desactiva todo el sistema y es una compra muy inteligente porque no solamente es una compra de un vehículo bonito espectacular súper bien equipado sino también una compra segura o sea una compra la que pocos vehículos por el precio que se vende este vehículo se puede conseguir este vehículo en la conducción o al ser un poco más grande pues efectivamente se siente un poco más pesado respecto al xc 40 o no respecto a a los demás vehículos porque el manejo de los volvos son dinámicos se sienten bastante bien aunque son vehículos muy viajeros y vehículos para disfrutarse con confort elegancia con todo lo mejor que tiene el mercado automotriz a este vehículo entonces en la parte de suspensión voy a arrancar por la suspensión es una suspensión suave con suspensión viajera esto es un carro deportivo aún de hecho cuando compre el art design que es el más deportivo no es un auto deportivo advertencia pero se desempeña supremamente bien entonces una suspensión blanda a mí en lo personal me parece súper bien mucha gente critica que porque es un poco blanda para andar en curvas pero a mí me parece que todo lo contrario me parece súper efectiva súper cómoda luces principales que ya son un tema de seguridad en definitiva las luces principales son fantásticas en led toda la tecnología este vehículo es led y el desempeño es increíblemente bueno o sea en la noche es un tema de seguridad que se ve demasiado bien la vía así que vos vas a evitarte llevar un susto o llevarte un accidente o comerte un hueco la parte de motorización es un vehículo vehículos volvo todos están basados por motores dos litros verdad les advierto esas motorizaciones son demasiado efectivas y muy económicas este vehículo anda rondando la diferencia de la xc 40 en consumo gasolina con esta xc 60 por el peso que tiene adicional viene gastando medio litro más cada 100 kilómetros que la xc 40 y está en un consumo en unos 6,7 o 7 litros cada 100 kilómetros ahora si usted se pone alegre con el pedal y le pone bonito entonces se va a ir hasta los 9 litros incluso hasta los 10 pero hoy el mejor ahorrador de combustible como siempre lo digo es el pie derecho ese es el que definitivamente nos dice que tanto gastamos o economizamos y hablamos de la parte de caja una caja súper efectiva la gear tronic es una muy buena caja se desempeña supremamente bien no hay inconveniente con eso este vehículo no trae levas para cambios una particularidad pero si trae la caja si trae la caja secuencial que se maneja hacia adelante hacia atrás diferente la xc 40 que se maneja hacia los costados ahora en el vídeo de ese vehículo lo van a ver a la visibilidad estos vehículos es buenísima el confort de sillas es increíble es demasiado cómodo este vehículo así que pueden viajar largos kilómetros sin tener ningún inconveniente calefacción de sillas en este caso buenísimo las pantallas son muy claras así que no hay que desviar mucho la mirada realmente se desempeña tremendamente bien los pasajeros traseros van con absoluto y total confort incluso el de la mitad que siempre es un problema a excepción de la espalda el abollonado de la base es muy bueno la insonorización de este vehículo es fantástica y casi que para resumirles porque después vamos con el 40 es que vean estos vehículos son increíbles realmente si usted está en la idea de adquirir un vehículo este carro usted lo tiene que conducir este vehículo se tiene que conducir para que realmente se dé cuenta de lo que hace esta nave la verdad se desempeña supremamente bien la economía es excesivamente buena esto un vehículo para adquirir es una maravilla la verdad genial voy a enseguida conducir la xc40 quiero contarles más o menos cómo nos parece qué tal la conducción pero de antemano les advierto la diferencia va a ser muy poca porque en eso se parecen todos los volvos y este está genial les cuento yo ya tuve la xc90 y me encantó me encantó genial el vehículo así que nos vemos en la xc40 ok estamos en la xc40 a aclaración la xc60 2018 que sigue igual al día de hoy a excepción que están traiendo unas híbridas y la xc40 que es 2020 esta tiene el paquete art design la otra versión momento no importa cuál sea la elección suya ambas son supremamente bien equipadas la art design tiene unos detallitos adicionales como por ejemplo los modos de manejo otros detalles por ejemplo como que las sillas son de butacas o no sea más deportiva la cabecera cambia a él la tiene el extensor de muslos las costuras y la piel viene con una microfibra muy bonita y otros detallitos dinámicos como los escapes también como les estaba diciendo en el modelo anterior no importa en qué volviste se monte está montado en la máxima seguridad con un vehículo con la mejor tecnología para no chocarse y eso es una maravilla la verdad me encanta porque por lo menos uno tiene una oportunidad a la hora de un choque o tiene una oportunidad a la hora de pronto sufrir algún inconveniente ya entra algo que no me gusta es que esta cabecera tiende a estar tirada muy hacia adelante ahora muchos dirán que es que mi cabecera perdón que mi espaldar está muy tirado hacia muy vertical y si así es como yo conduzco así es que me enseñaron los pilotos con que he tenido la fortuna de compartir el que uno debe manejar lo más vertical posible y eso sí con el volante lo más lo más cerca que pueda y bueno la muñeca y a la barbilla la parte superior del volante así es que conduzco y les cuento que además de no solamente ser más cómodo si tiende a ser más seguro entonces hablamos de un vehículo que tiene absolutamente toda la seguridad que usted pueda necesitar es definitivo a este vehículo lo colisionan en lo colisiona a nadie él tiene el sistema intel y 6 y el frenado city o el sistema city que es el intel y 6 es en el que el vehículo activa los sistemas para que sea de adelante frena este frenas y el de adelante acelera este acelera y es un sistema que le da muchísima tranquilidad a uno para conducir porque no hay manera de que si por un descuido mío la fila frena yo me vaya a golpear lo que sí he descubierto como manera muy de manera muy particular es que yo pensé no sé por qué no lo había utilizado que el xc40 traía el intel y 6 completo resulta que no no me lo trae completo trae el sistema de control crucero activo que quiere decir que el freno y acelera yo suelto los pedales pero no me trae el sistema que me conduce la dirección como la xc60 y eso para mí hay una diferencia ahora este vehículo si tiene una particularidad es que este vehículo es un poquito más juvenil está hecho para gente que se inicia de pronto la parte automotriz es un muchacho joven una persona joven o simplemente una persona que quiere un carro más pequeño y que tiene que quiere tener todas las medidas de seguridad porque además eso tiene navegación tiene prácticamente lo mismo que tiene la otra ahora no trae calefacción de sillas si trae el android Apple CarPlay la pantalla es muy similar pero si le restan algunas funciones pero tiene lógica porque es que resulta que este es un vehículo que vale menos cuesta menos verdad pero aún así dentro de su línea de competidores ni de los competidores no le llegan a los tobillos a no ser que usted desembolse un gran cheque para obtener lo que este vehículo a usted le entrega si no no hay manera o sea no va a poder llegarle nunca en calidad de vehículo en acabados un montón de cosas positivas que tiene este este vehículo tiene el control de salida de carril involuntario eso está muy bien le enseña a uno a ser un mejor conductor los Volvo le enseñan a uno quiere decir que si intentamos salir del carril él tiene incluso activables o desactivables las dos formas de alarma por ejemplo para que se hagan una idea si yo me estoy saliendo del carril y lo hago sin poner la direccional él me vibra es una elección o puedo tener la segunda elección que es que me vibre y que además me mantenga en el carril o sea el mismo la direcciona y se mete en el carril o sea no me deja salir si pongo la direccional le me entrega el comando del vehículo y eso es todo eso está muy bien vuelvo y repito lo único que me haría falta es el control de dirección nada más pero es un dato pues que menor honestamente no sé si es que hay otra versión que lo traiga desconozco realmente la diferencia real con la xc60 son dos cosas el tamaño de la carrocería la capacidad interior y por ende tiene menos peso al tener menos peso tiene la conducción más dinámica básicamente está la diferencia y las cuestiones de equipamiento o sea tienen un poquito menos los xc40 pero el confort del vehículo se mantiene la tecnología se mantiene la seguridad se mantiene en su gran mayoría y definitivamente la aceleración los consumos son muy buenos los motores son prácticamente lo mismo en volvo los motores parten de dos litros y nada más y desde ahí salen todas las potencias que yo le quieren agregar cuando usted lo compra entonces definitivamente un vehículo que a pesar de ser pequeño entre paréntesis porque realmente no lo es porque para mí es el más grande del segmento tiene un techo alto y una buena visibilidad a pesar de que tiene la cintura muy alta es un vehículo que las luces son espectaculares igual que en la 90 y la xc60 la tecnología led es hoy un requisito para mí no sé porque aún siguen trayendo bombillería incandescente a los mandos son fáciles las pantallas son digitales de muy buena resolución también puedo cambiar las carátulas de las pantallas de instrumentos a los bola el volante agua en un detalle el volante en multifunción con regulación de altura y profundidad pero además también trae las levas para cambios integradas la xc60 no las trae y eso es porque se traen los modos de manejo ahora definitivamente las levas para mí yo las utilizo para compresionar mucha gente hará los cambios con las levas y lo que cambia así radicalmente la palanca de cambios la palanca chiquitita y el mande el manejo es diferente y la caja secuencial se moviliza hacia la izquierda y hacia los costados no hacia adelante hacia atrás ya la primera segunda y al revés es hacia los lados eso yo lo tengo en un mercedes benz 2005 que así se maneja la secuencial me llama la atención que está lo tengo así los espacios interiores son buenísimos saben aprovechar muchísimo el espacio y las dos bueno los tres vehículos la xc40 60 y 90 traen ruedas de repuesto y eso es muy importante este vehículo viene en versiones 4x2 4x4 en este caso estamos en un 4x2 por eso en el próximo vídeo que vamos a hacer con la 60 llevarlo a un off road no lo podemos hacer en este porque éste no nos va a pasar el camino sí o sí pero no quiere decir que usted no lo pueda meter en un sitio casual donde se va para la playa y realmente pueda necesitar el real 4x4 eso va a ser difícil pero si usted necesita porque es muy viajero 4x4 la xc60 si lo trae o este si la compra nueva la pueden pedir como tal pero por ahora no esta es 4x2 ok voy a terminar este vídeo hoy nos ha tocado un día terrible empresas o sea ha sido difícil concentrarse para hablarles un poco del vehículo porque definitivamente ha sido caótico las ciudades son así a veces están muy tranquilas hoy de la nada se puso horrible pero pronto vendemos estos vehículos así que nos tocaba hacer este vídeo con la mayor rapidez posible para que puedes entregar un poco de información porque de verdad verdad que son vehículos que usted tiene que tener en cuenta si usted está adquiriendo vehículo o pretende conseguir un vehículo usted tiene que conducir un volvo antes de tomar cualquier decisión y ojalá de con un buen asesor que sepa lo que está hablando porque es que hay unos que hablan y algunos no tienen idea de lo que dicen les recuerdo que tenemos dos páginas web www.artesanoscarclub.com donde publicamos los vehículos los mejores vehículos premium de costa rica y artesanoscarclubplus.com donde publicamos las otras marcas tenemos ciertos requisitos mínimos como sabrán en la artesanoscarclub tenemos dos condiciones muy particulares que son seguridad ante todo y sólo los mejores vehículos entonces en la otra página sólo publicamos vehículos 2015 para arriba y que tengan un máximo de 30 mil kilómetros por año eso sí investigamos el vehículo antes de ofrecérselo así que comprar o vender un vehículo con nosotros es muy fácil nos encargamos de todas las vueltas de todos tiene que hacer nada sólo adquirirlo y le damos la seguridad que no se va a llevar cualquier vehículo ni lo van a engañar así de simple un abrazo a todos tres vídeos quedamos fatigados es tremendo hacer un comparativo de esta manera no rápido sino de a detalle pero vale la pena porque de verdad a más de uno quizás este vídeo le pueda servir y pueda llevarse un gran vehículo y sobre todo sin miedo y sin temor a equivocarse un abrazo a todos muchísimas gracias por seguirnos